Nadie como tú De envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Por el miedo que me da Mirar la oscuridad Y solamente tú Lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Es suficiente para hablar Ya son más de 20 Años De momentos congelados En recuerdos Que jamás se olvidará Nadie como tú Para pedir perdón Nadie como tú Valora esta canción Nadie como tú Me da su protección Me ayuda a caminar Me aparta del dolor Tienes ese don De dar tranquilidad De saber escuchar De envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Por el miedo que me da Mirar la oscuridad En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Solamente una mirada Para que se hagan realidad Para que se hagan realidad Tienes 20 años De momentos congelados En recuerdos En recuerdos que jamás Se olvidarán Y sin hablar Solo en mirar Sabemos llegar a entender Que jamás De nada ni nadie En la vida nos separará ¡Gracias!